Música Cuando abras la boca y a ella la nombre Mi valor de hombre no permitirá Que manches su blanca y el rumbo al amante La vida es el arte de amar y de dar Esa prima buena, ingenio y pequeña Que en tu suelazo sueña no merece ser El cuento es un chata que miente y me estreña La gloria más pura que da una mujer Falfarrón En la mesa que te encuentro Siempre querés ser el centro Con tu historia apasionada Vas a callar Si una mujer te biopita ¿Por qué pagás con heridas? ¿Para qué en todo esto da? Ya lo sé No soy quien para un consejo Pero esta vez paso viejo Para la mano Para Y algo más Para no andar con tanta historia Pensar tu madre fue lo que irá Después si querés hablar Y algo más Para no andar con tanta historia Pensar tu madre fue lo que irá Después si querés hablar Cuando contestaba Te sentí tan hombre ¿Qué papel es lo más pobre? Muchachos, mi hija Hoy no tenés cuenta Pero a la larga La vida se encarga Las deudas cobrar Entonces mi sola Estará tu mesa Una honda tristeza Y a la retornada A la riva bella Que se fue una noche Y como un pantuche Tal vez llorarás Panfarrón En la mesa que te encuentro Siempre querés ser el centro Con tu historia apasionada Vas a callar Si una mujer te biopita ¿Por qué pagás con heridas? ¿Quién todo pinta? Ya lo sé No soy quien para un consejo Pero esta vez vas pa' viejo Para las manos, para Y algo más Para no andar con tanta historia Pensar tu madre fue lo que irá Después si querés hablar Y algo más Para no andar con tanta historia Pensar tu madre fue lo que irá Después si querés hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!